Para hablar contigo por última vez y si ya mira yo te prometo que si ya tú no quieres hablar más conmigo yo te dejo la vida tranquila y sigue viviendo la vida cochina y miserable que vive ahí en el lincoln. Pero esa despedida fue, sigue viviendo la vida cochina y miserable que vive en el lincoln. Un saludo, tengan todo mi gente una vez más, es el Lolo TV Show trayéndote siempre la noticia. Todo lo que tenga que ver con las parándulas cubanas, también la internacional. Mi gente, miren a quién tengo aquí atrás. A Lazarito y Yareli, que son los más pegados, la pareja más pegada. Bueno, la pareja no, porque ya se separaron. Sí, pero son los personajes más pegados que tienen las redes sociales en estos momentos. Más pegados que Chocolata y sus dos mujeres. No sé, para que sepan. Ok, aquí no hay nada para nadie. Lazarito y Yareli son los que están dando la nota ahora mismo. Y los seguidores me dijeron, oye Lolo, ¿por qué tú no hablas sobre Lazarito y Yareli? Y dije, bueno, voy a meter una investigación para hablar sobre Lazarito y Yareli. Y sí, están pegados. Sí, desde cuando empezaron hasta cuando terminaron. ¿Y por qué terminaron? Sí, ¿por qué terminaron? Todo empezó de esta manera. Muy felices. Estamos en la playa de Barracoa. Estamos pasando súper bien. Después de haber venido de un viajecito largo, desde Caimito a La Habana, en bici, a pedal. Hay que dar pedal. De Caimito a La Habana, hay que dar sendo pedal. Servicio a domicilio para todas las personas que quieran unirse a nuestra locura del día de hoy. Enamorado. Saludos a todos los amigos de Yareli. Saludos a todos los amigos míos. Estoy feliz. Estoy feliz. Estoy feliz. Está feliz. El hombre está feliz. Llevó a Yareli de Caimito a La Habana a pedal. Que hay que dar buen pedal. Bajo tremendo sol. Sí. Y entonces ya hicieron ese video. Pero bueno, parece que pasó un águila por el mar. Y Yareli se fue a los caballos. Por algo será. Porque vimos a este señor, a Lazarito, llorando, angustiado. Y pidiendo a Yareli que regrese con su machito. Vamos allá. Yareli, mi amor. Buenos días. Mija, te pido que me perdones, por favor. ¿Qué hiciste? Sé que volviste con fulano. Dice que volviste con fulano. Para no decir el nombre. Ay, mi madre. Sé que volviste. Volviste a hacer una hermana. Mija, tú no pudiste esperar un día. Para que pasara lo que pasó ayer. Ah, porque lo volvió a hacer. Ah, porque no es la primera vez. Ah, bueno. Dime, ¿por qué lo hiciste, Yareli? Ya me enteré. Ya me enteré que volviste con él. ¿Por qué lo hiciste, Yareli? En qué yo te fallé, mija. En qué yo te busqué. Dime. Errores cometemos todo el mundo, Yareli. Yareli, yo sé que a ti te gusta, Yareli. Ah, bueno. Yareli, ¿por qué tú y yo no podemos ser felices, mija? A ver, dime. Dime, estás enfrascada en ese hombre. Ese hombre a ti no te quiere. Ese hombre te quiere atendizar. Tú lo único que estás es por lo que él hace por ti. Por lo que es esas cosas, Yareli. Ah. Por favor, mija. Por favor, mija. Dame una última oportunidad. Déjame hablar contigo cinco segundos. Desde ahí yo nos duermo. Tengo los ojos, archito, llorando todo el día. Y él hoy también. Por favor, quiero saber también cómo sigue de ese ojo. Que me dejaste preocupado, Yareli. Ah, ¿por qué? Porque le metiste un trompón en el ojo. No sé, alegadamente. Seguimos. Yareli, mira para acá, por favor. Yo no soy como el tipo que tú piensas, Yareli. Tú sabes que yo te amo y te quiero. Tú sabes que recién a ti no te quiere, mija. Y yo siempre te he dicho, te he dicho mil veces. Que Arlinko, tú puedes ir cuando tú quieras. Estando aquí conmigo, tú puedes irle a visitar a tu gente. Yareli, mira, tú no me puedes decir a mí que tú extrañas a Arlinko. Porque yo te he dicho mil veces. Yareli, mira, ya te conseguí. Ya tienes el trabajo. Mija, me quedé a ver para que salir adelante los dos juntos, Yareli, por favor. Te lo pido por última vez. Mira, yo no voy a subir más cosas para Facebook. Por favor, pero esto sí lo voy a subir. Y si yo tengo que ir de nuevo a Arlinko. A buscarte y que me maten. Mira, Yareli, que sea, que Dios ponga su mano. Y que me maten, Yareli. Pero yo voy por ti, Yareli. Ay, Dios mío. No, 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 no. Eso continúa. Eso continúa. Eso continúa porque el muchacho. El muchacho dice que si él tiene que ir a fajarse por su amada Yareli, va. Sí, pero no. Aquí la violencia no va a fajarse por un amor. No, no, no. Esa no es la solución, Lazarito. Sí, arréglense y hablen. Pero Lazarito, eso no le gastó y siguió, siguió, siguió mandándole videítos a Yareli. Y eso fue así. Aquí trabajando en mi bici de nuevo. Para esa persona especial, que desde el martes, fue el amor de mi vida. Qué lindo. Y me dejó por cosas de la vida y no me supo valorar. Aquí le va a tomar sal. Ahí se ve más lúcido, se ve más tranquilo, se ve que se peló para hacer el video. Ya tú sabes, el hombre está decidido por Yareli. Sí, 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 decidido, decidido. Pero ¿qué pasa? Yareli le mandó un mensaje. Porque parece que en las redes sociales la gente le decían, sigue, lúchala por él, lucha por ella. Y él luchaba por ella y ponía cosas en el Facebook. Pero Yareli le tiró un mensaje que dice así. Dice Yareli, por favor, para los que conocen a Lázaro y lo estiman, háganlo un bien y hablen con él. Que no me busque más, que ya todo terminó para nosotros. Denle un buen consejo y no lo estimulen para hacer locuras. Cuídenlo y la mejor manera para hacerlo es darle buenos consejos. Y en verdad, si en verdad lo aprecian, es un enorme favor. Por bastante daño nos está haciendo a todos ya. Bien, esto fue lo que escribió Yareli, su amada. Y parece que Yareli no quiere nada, 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 nada con Lazarito. Está con su Rasiel. Sí, porque Rasiel también, Rasiel también puso una foto con Yareli. Dice, para los que no saben la verdad, ella hace 12 años es mi esposa legal. El que se metió en el medio es él. Y ella sola quiso volver conmigo. Él no tiene nada que reclamar. Si ella sola lo dejó para volver conmigo, por algo fue. Que deje de buscar mujer ajena. Y que se consiga la suya, la suya propia. La decisión fue de ella. Él la quiere a la fuerza. Y ella fue la que volvió solita o sola. Por algo será. Piensen eso antes de hablar sin saber la verdad. Esto fue lo que escribió Rasiel. Rasiel ahí, yo Rasiel muy tranquilo. No, 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 no. Hace 12 años este es mi chica. Y ya tú sabes, el hombre parece que Lazarito al ver esto, Lazarito rápidamente se buscó un club de fans que tiene un club de fans fuera del país y más en Miami. Tiene un club de fans y Lazarito le manda un saludo a su club de fans de Miami. Estoy en la 36 con mis seguidores, con los que me están apoyando, igual que a mi gente de Miami. A toda mi gente aquí en Cuba le mando muchos saludos. Mira para la cámara. Y a la Yareli. Porque ella sabe que el amor de mi vida esté conmigo o no lo esté. Que lo sepa el mundo entero. Ya no me va a caer más. Lazarito, mira a Lazarito. Aunque no esté conmigo ya está más fresco. Se dio cuenta que está súper pegado. Y entonces ya tú sabes, Lazarito. Lazarito mandando su saludo a su club de fans de fuera del país y más en Miami. Sí, claro que sí. Pero Lazarito se confiesa. Sí, sí, sí. Lazarito confesó el por qué Yareli se fue. ¿Se acuerda que al principio las cosas suceden y pueden suceder? Bueno, Lazarito rápidamente hizo un video pidiendo a Yareli para atrás. Yareli, perdóname, pero eso sucede. Son cosas que suceden ahora, que te lo diga él. Mira esto. Te lo juro, yo no sé qué voy a hacer. Me estoy volviendo loco, mija. Mira, de verdad que sí. Por favor, perdóname, mija. Dame una oportunidad de verte en Artemisa en esta semana. Llámame al teléfono de tu amiguita. Y dile a ese tipo que nos deje tranquilo. Que nos deje tranquilo. Yareli, yo sé que tú me quieres, men. Yo lo sé. Se te vio en los ojos ayer. Yo sé que a lo mejor... Sí, él molesta conmigo, Yareli, pero ¿qué? Eso se cura con el tiempo, Yareli. ¿Y qué es lo que se cura? Es verdad que yo no tenía la verla. Dado el carnatón. Ah, porque le metiste un carnatón. Pero al final, tú fuiste la que me hiciste el primero. Yareli, no me pude contener. No me pude contener, Yareli. Porque tú me fuiste el primero para arriba. Por favor. Esto es lo último que voy a subir para Facebook para que tú me escuches y me entiendas. Como yo estoy en estos momentos. Por favor, te pido que me llamen hoy. No importa la hora que tú quieras llamarme. Me puedes llamar. Para hablar contigo por última vez. Y si ya, mira, yo te prometo que si ya tú no quieres hablar más conmigo, yo te dejo la vida tranquila. Y sigue viviendo la vida cochina y miserable que vive ahí en el Lincoln. ¡Pero, bebe, bebe! Esa despedida fue... Sigue viviendo la vida cochina y miserable que vive en el Lincoln. Pero el Lazarito... No, el Lazarito se pasa. Pero ustedes saben por qué el Lazarito metió ese último cartuchazo. Sí, porque el Lazarito tiene pieza nueva. Sí, el Lazarito tiene pieza nueva. De Miami le van a poner el parol. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Mira, mira, mira. Mira como el Lazarito zorrea. Se olvidó de Yareli. Para estar con una que le va a poner el parol. Miren aquí. ¿Otra mano? Claro que soy yo. Te estoy llamando a otro número. Mira, la gente no quiere creer que yo estoy hablando contigo. Sí, mira, mira. A ver, mira, la gente no quiere creer que yo estoy hablando contigo y piensan de que ese no es tu número nada. Ah, no, pero tienes que poner ese teléfono a cargar rápido porque te van a llamar una pila de gente. Sí. ¿Qué te van a llamar una pila de gente? Ya estoy llegando, ya estoy llegando de mi casa. Ah, bueno, dale, papi, dale. En la visa. Entonces, dale, te llamo por el otro número, dale. Mira, que te gustan mucho. ¿Te gusto? Tú también me gustas. Esto es para ponerte el parol para que sepas. Mira, ¿tú estás sola ahí? Sí, yo estoy sola ahí, pero no me vayas a decir nada. Fíjate, eso me lo dices después tú solito. Esto es para eso. Ya, dale. Dale, que se me va a pagar el teléfono. Dale, mi amor, dale. Ay, qué beso más rico, Dios mío. Al final le tiró un beso y le dijo, te amo. Oye, Lazarito, tú no amabas a Yareli, compadre. Nazarón. No, no, no. Así son las cosas, mi gente. Así son las cosas. Como los chicos terremotos, suelta uno y coge el otro. Pónganme ustedes en los comentarios si el hombre se va o no se va para Miami con un parol. Sí, se olvidó. Qué rápido se olvidó de Yareli. No, no, sí, ya, ya, ya. Pero ya, 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 ya. Yareli lo hizo, lo hizo perder el tiempo muchas veces. Entonces, ponme ustedes en los comentarios qué ustedes creen de lo que está sucediendo con Yareli y este muchacho, Lazarito. ¿Volverán? Como los cinco espías, ¿volverán? Es Lolo Divi Show trayéndote siempre, siempre la noticia. Like, comparte y comenta. Te quiero. ¡Suscríbete al canal!